No vas a reír al ver trucos aquí, te cautivaré, soy genial, ya lo sé No vas a reír al ver trucos aquí, te dominaré, soy genial, ya lo sé Tú ves que tienes todo el control del saber, yo sé más trucos de los que tú ves El escenario ahora mío es, tú eres pasado, yo espacial No quiero ruido, ya no, mi música es destrucción Lo que me arrojes a mí, te lo regresaré, solo espera y ve No vas a reír al ver trucos aquí, te cautivaré, soy genial, ya lo sé No vas a reír al ver trucos aquí, te dominaré, soy genial, ya lo sé Hoy yo tu ego aplacaré, oh, 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 oh Y cuando termine rogarás, oh, 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 oh En mi banda no, pues ya estás rechazada No estés así decepcionada No es alardear, ni es presunción, pero soy un bufete, un camarón Por vencida no me daré, no, nunca, 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 nunca No quiero ruido, ya no, mi música es destrucción Lo que me arrojes a mí, te lo regresaré, solo espera y ve No vas a reír al ver trucos aquí, te cautivaré, soy genial, ya lo sé No vas a reír al ver trucos aquí, te dominaré, soy genial, ya lo sé